El día de hoy, mis amigos, les vamos a hacer cambio de filtro de cabina o filtro de aire acondicionado a mi Toyota RAV4, generación 2019-2024. Mi comunidad, ¿cómo estamos? El día de hoy me llegó de Amazon este filtro de aire de cabina, en pocas palabras, el filtro del aire acondicionado de mi Toyota RAV4. Y pues les voy a enseñar cómo ponerlo por si ustedes tienen una Toyota RAV4 desde el 2019 hasta 2024, que es la misma generación, para poder saber cómo hacer esto. Y ahorita les platicaré por qué es lo importante saber de hacerlo y les voy a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Yo soy Franz, comencemos. Muy bien, amigos, pues aquí tenemos el filtro. ¿Y cómo accedemos? Está aquí, mira, vean cómo estamos. En esta parte, donde está la guantera, de este lado, esta se quita, esa presión es muy fácil, ¿vale? Una vez quitando eso, aquí, no sé si se alcanzan a ver, esto. Tenemos que hacerlo hacia acá. Se dobla, obviamente, todo el plástico. De los dos lados tenemos esto. Igual de este lado. Y así ya cae completo, ¿ok? No hagan caso al polvo que tengo ahí. Tengo que limpiar un poco ahorita. Y aquí, amigos, este es la rejilla donde viene la bahía. La bahía, más bien. ¿Cuál rejilla? Bahía, vale. Y para quitarlo, aquí están estas pinzitas... Y quito la tapita, ¿vale? Obviamente, pues aprendanse cómo va, porque tiene el 3, bueno, las letras. Ahí te dice, op, ¿de qué lado debe ir? O sea, no va así. Así. Y ahí está. ¿Vale? Lo retiran muy fácil. Igual, vean, para que vean de qué lado va, esto va hacia arriba. Lo sacamos. Y este es el filtro. ¿Ok? De abajo es donde van a ver que está todo sucio. Y, pero vean, ahí está toda la cochinada. Y por eso vamos a cambiar. Esto háganlo, al menos, no sé. Cada... Yo cada 20 mil kilómetros, no soy tan exagerado. No soy de usar diario el aire acondicionado, pero bueno, vamos a ver cómo es uno nuevo. Aquí vamos a sacarlo. Disculpen si tarda un poco, estoy haciendo todo con una mano. Aquí lo tenemos. Vale, yo lo compré en Amazon. Ahorita les dejo los perros por aquí arriba. Y también les digo cuánto se van a ahorrar si ustedes hacen esto. Ya hice el video de cómo cambiar el filtro de motor. Cuánto se ahorran si lo hacen ustedes en lugar de hacerlo en agencia. Y pues la diferencia entre el nuevo y el que ya está todo cochino. Ok. Y bueno, también te viene un instructivo en el mismo paquetito. Ahí sé para qué marca son. Vale. Vamos a sacar este de aquí. Vean, aquí con esto se detiene. Vamos a cambiarlo rápido. Y para que vean de qué lado va, vean. En el viejo aquí mismo te dicen las flechitas. Cómo va hacia arriba. Para que con el nuevo también sepan hacia dónde poner las flechitas. Que es lo que importa. Ok. Porque no todas las marcas son iguales. Pero las flechas son las que ayudan. Todo eso te debe tomar máximo dos minutos. Ok. Yo me estoy tardando porque lo estoy diciendo para ustedes didáctico. Pero bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Y vamos a bajarlo. Muy bien, ya está puesto. Y vamos a proceder a regresarlo a su bahía. Vale. Ahí está. Listo. Y ponemos otra vez la tapita. Esta aquí. Nada más vean que estén siempre hacia arriba las flechitas. Esta, entran primero estas dos cositas. Vale. Estas. Esta y esta. Y después ya aquí. Con este. Entra el click. Y ya está. Miren, me intento sacar y ya no sale. Y ya es volver a subir la tapa. Vale. Estos. Hundan los tantitos de los dos lados para que suban. Listo. Ya. Pasó aquí el. Los dos. Ya pasaron de estos hoyitos hacia atrás. Ya solo les volví a poner este de aquí. Y es todo. Ok. Bueno, entonces voy a meter mis papeles. Y listo. Muy bien, mi comunidad toyotera. Pues espero les haya servido este video. Este filtro, obviamente. Esta forma de sacarlo que es similar. Me parece que en la generación anterior. Y en muchos autos similar. Donde se encuentra el filtro de aire. Obviamente. Yo es Rafford de la generación del 2019 al 2024. Espero les haya servido. Y les estoy ahorrando cerca de 3 mil pesos en México. En México. Porque de el costo normal cuando vas a servicio. El servicio normal que es para no perder garantía. El cambio de aceite. El clásico que es cambio de aceite. Relleno de fluidos. Y que te revisen los puntos de seguridad. Todo ese relajo. El normal creo que me parece que anda como en 2 mil pesos. Para este año. Y punto, ¿no? Pero cuando es el servicio, por ejemplo, el de los 40 mil kilómetros. Es cuando te hacen el cambio de estas cosas. Y a veces te lo sugieron que lo hagas antes, ¿no? Pero, ¿qué son los extras que incluye el de 40 mil kilómetros? Eso, el cambio de filtro del motor y el cambio del filtro de aire acondicionado. Es lo único extra. Y por eso te cobran un poquito más de 5 mil pesos por hacerte esos extras. Todo lo demás es exactamente el mismo servicio que el de 10 mil, 20 mil, 30 mil kilómetros. Que el de 50 mil, que el de 60 mil, que el de 70 mil. Nada, espero les haya gustado este video. Y les estoy ahorrando como casi 3 mil pesos. Hay gente muy cochina. Gente de muy, muy coda. Que los saque y los limpia. Que sí los sacude igual tan el del de motor. No hagan eso. No son caros. Caro es ese tipo de cosas hacerlas en servicio en agencia. Yo sigo mi camioneta agencia, pero los servicios normales. A mí cambio de aceite porque si me da una hueva hacerlo. Que igual sería rapidísimo. Y te ahorrarías a favor como 600 pesos de hacerlo en agencia. Pero bueno. Los dos en los comentarios. Yo soy Franz. Pásenla excelente. Bye, bye.